¿Cómo funcionan las vacunaciones dentro de la plataforma Delpro? Ya estamos en la oficina, delante de la aplicación Delpro en el ordenador. Pues bien, vamos directamente al módulo de salud, a la opción de vacunaciones y como en el caso de las visitas veterinarias, en este caso también tenemos que definir los protocolos que utilizamos para las vacunaciones. En este caso tenemos dos protocolos activos, podemos editar uno de ellos y vemos que a la hora de configurar el protocolo, que es el paso inicial para que nos saque los animales para hacer las vacunaciones correspondientes, lo que tenemos que asignar es el nombre del protocolo, vincularlo con el tratamiento correspondiente al protocolo, a qué animales va dirigido, en este caso para vacas secas, qué criterios se utilizan para invitar a los animales, que bien pueden ser por tiempo o por evento, en este caso es por tiempo, y en concreto por días de gestación, entre los días 2.45 y 2.50. Una vez que hemos definido el protocolo, ¿dónde encontraremos los animales? Pues bien, en el tablero de monitorización, que es la página principal para el seguimiento del funcionamiento diario de la granja, en la agenda del día encontraremos las vacas invitadas para cada uno de los protocolos de vacunación. Simplemente editamos la invitación o el recordatorio y tenemos aquí los dos protocolos activos. Seleccionamos uno de los protocolos para ver qué animales tenemos activos para cada uno de ellos y simplemente, en este caso dos animales, que una vez aplicado el tratamiento correspondiente del protocolo, tendremos que confirmar directamente que hemos aplicado la vacunación. Para finalizar, lo único que nos obliga o nos pide el sistema es que confirmemos que esta vacunación se ha realizado para que quede constancia de la misma y registrado. Como hemos visto, una vez establecidos los protocolos de vacunación, la información disponible también está en Delpro Companion, la aplicación para móvil de la plataforma de gestión Delpro Farm Manager. De esta manera, usted podrá saber cada día los animales invitados a cada protocolo de vacunación y poder reportar la aplicación de la misma. Delpro Companion significa disponer de toda la potencia de Delpro en su bolsillo, independientemente del lugar en el que se encuentre en la granja. Para ampliar esta información o cualquier otra relacionada con la aplicación Delpro Farm Manager, no duden en consultar con su distribuidor oficial en la zona o visiten nuestra página web. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!